La creencia en fantasmas y demonios es parte de muchas culturas y tradiciones en todo el mundo, incluida la India. Sin embargo, la existencia real de estos seres es un tema debatido, y no hay evidencia científica sólida que respalde su existencia. En diversas culturas, se han relatado experiencias y encuentros que se atribuyen a fantasmas o entidades demoníacas. Estas historias a menudo se transmiten a través de la tradición oral, la literatura, el cine y otras formas de arte. Algunas personas afirman haber tenido experiencias personales que interpretan como encuentros con seres sobrenaturales, mientras que otras adoptan un enfoque más escéptico y atribuyen tales experiencias a fenómenos psicológicos, naturales o malinterpretaciones. En el ámbito religioso, muchas religiones tienen sus propias interpretaciones de los espíritus, fantasmas y demonios. Por ejemplo, en el hinduismo, se cree en la existencia de los pretas, espíritus errantes de los difuntos, y en entidades demoníacas como los asuras. En el cristianismo, los demonios son considerados seres espirituales malévolos que actúan en oposición a Dios. En resumen, la creencia en fantasmas y demonios es un tema complejo que varía según las culturas y las creencias individuales. Mientras que algunas personas sostienen firmemente su existencia, otras las consideran como parte del folclore, la mitología o la superstición. Fantasmas en la cultura popular A lo largo de la historia, las historias de fantasmas han sido un elemento básico en la literatura, el cine y la televisión en todo el mundo. Desde las clásicas historias de fantasmas victorianas hasta las modernas películas de terror, los fantasmas han sido una fuente de fascinación y entretenimiento para muchas personas. Estas historias a menudo exploran temas como la vida después de la muerte, la venganza, el remordimiento y la redención. Creencias en diferentes culturas La creencia en fantasmas varía enormemente entre las diferentes culturas y sociedades. En algunas culturas, los fantasmas son vistos como espíritus que vagan en el mundo terrenal debido a asuntos pendientes o injusticias sin resolver. En otras culturas, los fantasmas pueden ser considerados como presagios de buena o mala suerte o como protectores de la familia y el hogar. Demonios en la religión Los demonios son seres malévolos que se encuentran en muchas tradiciones religiosas, incluido el cristianismo, el islam, el judaísmo, el hinduismo y el budismo, entre otros. En estas tradiciones, los demonios son a menudo vistos como seres sobrenaturales que representan el mal y que buscan causar daño a los seres humanos. Se cree que los exorcismos y rituales religiosos pueden ser utilizados para expulsar a los demonios de las personas o lugares poseídos. Investigación paranormal En los tiempos modernos, ha surgido un interés renovado en la investigación paranormal, que busca estudiar y comprender fenómenos supuestamente sobrenaturales como fantasmas, poltergeists y actividades paranormales. Sin embargo, la investigación paranormal es ampliamente criticada por su falta de rigor científico y la falta de evidencia empírica sólida que respalde sus afirmaciones. En resumen, la creencia en fantasmas y demonios es un tema complejo que abarca una amplia gama de culturas, tradiciones y creencias individuales. Mientras que algunas personas encuentran consuelo o fascinación en estas historias y creencias, otras las descartan como supersticiones o ficciones. Los fantasmas han sido parte de la mitología y las creencias populares desde tiempos inmemoriales. A lo largo de la historia, innumerables historias han sido contadas sobre encuentros con espíritus errantes y apariciones espectrales. Sin embargo, ¿hay alguna base real detrás de estas historias? ¿O son simplemente producto de la imaginación humana? La ciencia y los fantasmas La ciencia tradicionalmente ha sido escéptica respecto a la existencia de fantasmas, argumentando que no hay pruebas sólidas que respalden su existencia. Los investigadores señalan que las experiencias paranormales pueden explicarse a través de fenómenos naturales, como alucinaciones, efectos psicológicos o sugestión. Evidencia anecdótica A pesar de la falta de evidencia científica, muchas personas afirman haber tenido experiencias personales que interpretan como encuentros con fantasmas. Estas historias a menudo implican apariciones inexplicables, ruidos extraños o sensaciones de presencia en lugares supuestamente embrujados. ¿Qué impulsa estas experiencias y por qué son tan convincentes para aquellos que las experimentan? Investigación paranormal La investigación paranormal busca estudiar y documentar fenómenos relacionados con fantasmas y actividades paranormales. Los investigadores utilizan una variedad de herramientas y técnicas, como cámaras infrarrojas, grabadoras de voz electrónicas y medidores de campo electromagnético, para intentar capturar evidencia de la presencia de espíritus. El factor del miedo Una explicación psicológica para las experiencias de fantasmas podría ser el papel del miedo y la sugestión. Los lugares oscuros y desiertos, como viejas casas o cementerios, tienden a provocar emociones intensas, lo que puede hacer que las personas perciban fenómenos paranormales donde no los hay. Un elemento llamativo Una de las historias más fascinantes que ha capturado la atención del público es la del barco fantasma Mary Celest. En 1872, este barco fue encontrado flotando en el Atlántico sin tripulación ni signos de lucha, pero con la comida y pertenencias de la tripulación intactas. El misterio de lo que le sucedió a la tripulación del Mary Celest ha desconcertado a los investigadores durante más de un siglo, alimentando especulaciones sobre la intervención paranormal. Este enfoque combina la exploración crítica de la existencia de fantasmas con una historia intrigante que seguramente captará la atención del público. Perspectiva de la Iglesia Católica La Iglesia Católica, al igual que muchas otras tradiciones religiosas, reconoce la existencia de lo sobrenatural y los demonios. Según la doctrina católica, los demonios son ángeles caídos que han elegido rebelarse contra Dios y que buscan tentar y engañar a los seres humanos para alejarlos del camino de la virtud y la salvación. Exorcismo y Ministerio de Liberación La Iglesia Católica realiza exorcismos como un medio de liberar a las personas de la influencia demoníaca. Los exorcismos son rituales que se llevan a cabo por sacerdotes debidamente autorizados y que buscan expulsar a los demonios de las personas o lugares que se cree que están poseídos por ellos. Además del exorcismo, la Iglesia también practica el Ministerio de Liberación, que implica la oración y la intercesión, para ayudar a las personas a encontrar la libertad espiritual y la sanación de la influencia demoníaca. Discernimiento espiritual La Iglesia Católica enseña que es importante ejercer el discernimiento espiritual para distinguir entre lo que es verdaderamente sobrenatural y lo que puede ser explicado por causas naturales o psicológicas. La Iglesia reconoce que no todas las experiencias que se atribuyen a la actividad demoníaca son necesariamente auténticas y que es importante no caer en el miedo o la superstición. Abordaje cauteloso Si bien la Iglesia Católica reconoce la existencia de los demonios, también advierte contra un enfoque excesivamente sensacionalista o morboso hacia lo sobrenatural. Se enfatiza la importancia de mantener una fe equilibrada y centrada en Cristo, en lugar de obsesionarse con la actividad demoníaca o las prácticas ocultistas que puedan poner en peligro la salud espiritual de las personas. En resumen, la Iglesia Católica reconoce la existencia de lo sobrenatural y los demonios, pero alienta un enfoque equilibrado y cauteloso hacia estos temas, centrado en la fe en Cristo y en el discernimiento espiritual. Es importante tener en cuenta que la Iglesia, al igual que cualquier institución, ha sido objeto de controversia y escándalos a lo largo de la historia. Sin embargo, es fundamental abordar estas cuestiones con un enfoque equilibrado y crítico, evitando difundir información falsa o infundada. El caso de los manuscritos del Mar Muerto Durante la década de 1940 y 1950, una serie de antiguos manuscritos fueron descubiertos en cuevas cerca del Mar Muerto, en Israel. Estos manuscritos, conocidos como los Rollos del Mar Muerto, contenían textos religiosos y literarios, así como también fragmentos de la Biblia Hebrea, algunos de los cuales datan de más de 2,000 años atrás. Una de las cuevas, conocida como la Cueva 4, contenía miles de fragmentos de manuscritos, pero su acceso fue restringido por décadas. Surgieron acusaciones de que la Iglesia Católica y otras instituciones religiosas estaban ocultando o reteniendo información sobre los Rollos del Mar Muerto que podría desafiar ciertas interpretaciones tradicionales de la Biblia y la historia del cristianismo. Sin embargo, después de años de presión por parte de académicos y la opinión pública, se permitió un mayor acceso a los Rollos del Mar Muerto, lo que permitió un estudio más amplio de su contenido y su impacto en la comprensión de la historia religiosa. Es importante destacar que si bien hubo controversia en torno al acceso inicial a los Rollos del Mar Muerto, estos documentos han sido ampliamente estudiados y están disponibles para académicos y el público en general en la actualidad. Este caso ilustra cómo las instituciones religiosas han sido objeto de escrutinio y debate en relación con el acceso a la información y la transparencia, pero también destaca la importancia del acceso abierto a fuentes históricas y religiosas para la investigación y el entendimiento.